Cuando alguien te habla de dormir separados, inmediatamente la mente se va a... Es porque algo está mal, es porque hay algún problema. Pero lo chistoso es que para nosotros ha sido una práctica muy sana, porque hoy dormimos separados. Hoy yo vine aquí a dormir al cuarto de mi hijo. ¿Por qué? Porque Nasa me dijo, oye, mañana voy a poner alarma, me voy a despertar temprano. Y yo tengo el sueño súper ligero, entonces cuando ella me dice, voy a poner alarma temprano, yo le digo, ¡Ahí te ves! Yo me voy a dormir en otra parte, ¿verdad? Y no pasa nada. Al día siguiente yo voy, la saludo y damos fechas de la vida y no pasa nada. Pero para muchas personas esto es como que guarda como que un estigma. Pero hay personas que les dices esto y es como, no, no, no hay manera, pero porque te das cuenta del significado que le dan. Creo que le damos un significado demasiado fuerte al acostarnos en la misma cama y cerrar los ojos. Porque aparte de todo, todos ustedes que han vivido con alguien saben que la idea de dormir abrazados, o sea, eso son las primeras noches. Ya después es como que de, ay, este, hazte para allá. Porque, pues sí, o sea, es incómodo tener a alguien aquí pegado toda la noche. ¿Verdad? Pero ¿por qué le damos ese significado? ¿Por qué le damos ese significado a el acostarme junto a alguien y cerrar los ojos? ¡Adiós! ¡Gracias!